Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernas sin estar tranquilas La creando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Tal vez no sepas Que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo No puedo dormir Que me asusta Como el mundo vive El día de hoy Y me anhelo Es mirarte siempre En bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Siempre serás Me peguera Como si de arriba Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Que me marcharas Que me marcharas Ojalá pudiese Gracias por venir A mi fiesta No crezcas más Por favor no crezcas más No crezcas más Y ya Ojalá pudiese No crezcas más Gracias por ver el video.